Desde hace varias décadas, en Max hemos desarrollado herramientas innovadoras para la industria de la construcción. En 1993, Max cambió la industria de acero reforzado al introducir la primera maquinaria para atar varillas que opera con baterías. La atadora de varillas Max ha transformado para siempre la seguridad en el sitio de trabajo y la productividad de los trabajadores del acero. Ahora, Max eleva los estándares nuevamente con su nueva atadora de varilla Twin Tire RB441T. La Twin Tire puede atar varillas con más eficiencia que nunca. Recibe el nombre de Twin Tire por su innovador mecanismo de alimentación de doble alambre que aumenta la velocidad de atado y mejora la productividad en la obra. El diseño de bajo consumo de poder y mayor capacidad de la batería le da a la Twin Tire la posibilidad de realizar 4,000 ataduras por carga. El mecanismo de tiro de alambre mejorado de la Twin Tire dispensa la cantidad precisa de alambre necesario para formar un nudo. Esto reduce el consumo de alambre y entrega más ataduras por bobina, brindando ahorros adicionales. Hemos rediseñado las mandíbulas de la Twin Tire para atar varillas del número 3 por número 3 hasta varillas de número 7 por número 7, permitiéndole atar mayores tamaños, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de trabajar en espacios más reducidos que los modelos anteriores. El cartucho de cambio rápido de la Twin Tire hace muy sencillo el cambio de bobinas de alambre. La nueva ubicación para carga de bobinas mejora el equilibrio y la ergonomía, facilitando los trabajos de vaciado de concreto. Con tres opciones de alambre de ataduras para elegir, el nuevo mecanismo para doblar alambre de Twin Tire produce ataduras más cortas, lo que permite vaciados de concreto menos profundos y deja las puntas del alambre ubicadas hacia abajo para aumentar la seguridad. Durante años, Max ha desarrollado las herramientas más avanzadas del mundo para atar varillas y ahora ofrece una línea completa de productos para la industria del acero reforzado. Para obtener más información sobre la Twin Tire y nuestra línea completa de productos para acero reforzado, visítenos en línea o comuníquese con su representante de ventas Max USA hoy mismo.